En las siguientes imágenes presentamos Moda con Alma. Las colecciones de Didamaro, Sans Dut y Brasco se presentan en exclusividad para la platea de Simplemente Corrientes, con tendencias de fiesta y cóctel, además de una línea urbana de muy buen calce y calidad. Las imágenes muestran a Ilen Saez, luciendo una creación larga de noche de falda plisada cortada en media campana, de satén en la gama del Champagne. La pechera negra es de tul drapeado con aplicaciones de lentejuelitas y mostacillas al tono. En la faja, un lindo detalle de flor. Para las que prefieren diseños de fiesta cortos, la propuesta incluye esta creación de seda natural labrada con estampa de flores en tonalidades de rojo brillante. El bustier se distingue por los recamados de lentejuelas e hilos de lurex y se destaca con una faja de satén tornasolado que brinda un interesante contraste. La torerita de simil piel negra es un abrigo indispensable. Le damos una vuelta de página y las tendencias se vuelven urbanas para mostrarles un trío de negros, de pantalones de satén con spandex con diseño de calza, camperita corta de simil cuero con recortes y cierres y remera combinada de modal y gaza con brillos dorados. En la última pasada, nuestra modelo exhibe un sacón de paño de lana abriadísimo. Es negro, clásico, cruzado, de doble abotonadura y cuello importante. El conjunto se armó con un pantalón de jean clásico que está en promoción a un precio increíble de 199 pesos y la remerita combinada de modal y lycra con vivos a contratono. A falta de uno, tiene dos locales para disfrutar de estas colecciones de moda. En corrientes, aroma y en resistencia, audaz. En corrientes, aroma y en resistencia, audaz. En corrientes, aroma y en resistencia, audaz.